a mi gente la piscina nueva que compramos ya la monté chévere el más grande tiburán del león para que porque si no viene me la compa el cabrón o si no brinca para adentro la piscina y las baratas miren mi gente que chulería este es de que este balcón lo hice yo me falta lo que termina esta esquina y terminar eso ahí ya tengo el jumping jumping ahí tengo mi casita con todas mis herramientas aquí ya tú sabes para veranear mi grill es otra jaula de perros donde se hace la fogata de los para los más melo de los nenes este es el otro bebesito de casa tiene un año y medio que no se ha hecho malo con cojones este 3 para encima que la uña te muerde este aceto por lo menos me da clase de músculo que viene mi gente venía jaj king que viene eh que viene chequecen esto king stop acé stop si 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 eh eh si si no no es malo mi gente es malo ok los voy a recoger ya los voy a recoger para adentro mi gente porque ya pegamos el del ja mira vamos para adentro entran david hangen privado mira como le llamo mi gente privado mire y allí no tienen donde dormir nera una clase de casa le tengo ahí mira mira que clase de casa mira que pelota de casa mira que grande mira que grande le trancó la puertita aquí ahora chévere es una casa grandota es como de 10 pies ¿quieren ver un poquito más aquí o qué? me voy a enseñar ahora esto las cosas de mi hijo miren todos los juguetes que tiene miren todo lo que tiene miren miren voy a empezar miren y entre más tiene más él quiere eso ahí lo tiene lleno de cosas pero miren lo que les voy a enseñar ahora mi gente algo que para tú verlo usarlo y jugar con eso tienes que irle a un sitio de diversión aquí no papá electrónico doble canasto con seis bolas aquí estás en Chucky Cheese en mi casa ¿ustedes ven este cajón aquí? ¿lo ven? vamos a abrirlo a ver lo que hay adentro wow miren ese cajón adentro mi gente miren eso yo no le miento que mi hijo lo tiene todo mi hijo tiene de todo miren esto miren todo esto este bulto es lleno de los muñequitos esos chiquititos de jugar mira pistolas nuevas sin abrirla en caja ¿qué les digo mi gente? él lo tiene todo ok ahí tiene su batería también tiene su piano su mesita mira tiene un Skurel ahí ahí hay hay un calibre 50 un 30-30 un rifle 22 y en otro de estos hay otro rifle 22 más aquí tienen su pantalla su otra mesa sillita de Xbox tiene tiene el 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 de esos apos esto la mierda esta esto es carísimo mi gente esto cuesta como como dos mil dos mil y pico para eso cuesta esto mi gente él tiene todo el teclado donde está ah el teclado lo tiene en el cuarto tiene todo bien chévere aquí mi gente miren el 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 como pueden ver allá atrás es una mesa de hockey de aire también aquello lo enseñé también allá dentro tengo la lavadora mi secadora y nada mi gente aquí les voy a enseñar a los bebecitos dile algo ahí a la gente dile cómo está dile a mi gente que dile a mi gente que te miren que te miren que tú eres un pejo bien lindo aquí vamos si siéntate 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 si si siéntate miren esto siéntate siéntate si 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 siéntate siéntate apenas nos vamos si no te sientas siéntate si 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 si